Estimados ciudadanos de Arica y Perinacota, les habla el gobernador Jorge Díaz Ibarra y quiero contarles con entusiasmo sobre la elaboración del nuevo plan de zonas extremas denominado Región en Marcha, lo que es posible gracias a la nueva política nacional de zonas extremas impulsada por el presidente Gabriel Boric. En los últimos años fuimos testigos de grandes avances, una inversión regional en obras que llegaron a más de 550 mil millones de pesos mejorando directamente nuestras vidas. Pero no nos vamos a detener ahí, nuestro nuevo plan mira hacia el futuro, combinando la experiencia de nuestros servicios públicos y la visión de un gobierno regional pero lo más importante es la participación de todos y cada uno de ustedes. Los quiero invitar a ser parte activa de este proceso, pronto lanzaremos una consulta ciudadana donde podrán opinar sobre los proyectos que darán forma a nuestra región en los próximos 10 años. Como muestra de este compromiso los invito a una jornada especial este sábado 14 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en el Liceo A1 ahí podremos conocer y aportar los proyectos que van a transformar nuestra región. Arica y Perinacota nuestra gran región. Juntos haremos de nuestra región extrema un ejemplo de desarrollo para todo Chile el futuro está en nuestras manos. Los espero este sábado, informense, participen y sean parte de la creación de un nuevo capítulo de la mayor historia de la región de Arica y Perinacota jamás contada. Nuestra región ya es otra y nada pero nada la hará retroceder.